Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Fechi y bienvenidos a un nuevo vídeo de Five Nights at Freddy's Security Blitz Bueno, nos quedamos en la parte de Superstar Taker, que es la parte de la guardería, que aquí será el primer jefe que nos enfrentaremos en este juego que ahí creo que es un 6 y este es uno de los jefes, ¿vale? Así que bueno, sin más dilación, yo creo que vamos a comenzar ya porque no tengo nada más que decir Así que bueno, en el anterior vídeo no estuvo mal de likes, así que traigo el segundo capítulo, así que vamos a ver la guardería, vamos Madre de dios, super grande esto tío, que barbaridad, que barbaridad, madre de dios Pfff, ¿qué es esto? Madre mía, ¿no? Bueno, esto es super grande, esto es muy grande Pero muy grande, es muy grande Me quedaba más pequeño, ¿eh? Pero, guau Super grande esto tío Bueno, pues vamos a ir ya, a ver qué pasa Dios, madre mía Ostras, qué chulo Me encanta, está súper bien Hola Te hay que ver, madre mía, está aquí en las bolas Tengo miedo, tengo miedo Vale, bueno, se acaba de decir que... Bueno, está, es que está loco, está loco Madre mía, qué chulo que está Es que está loco tío Bueno A ver, ¿esto? Que lo coge, madre mía, ostras tío, bien No Madre mía, bueno, se acaba de decir que tenemos que tener las luces encendidas ¿Vale? ¿Vale? Que es la regla más importante de la guardería Pero creo que tenemos que... porque si no no nos hueta Vamos a... vamos a esperar ¿Vale el labio? No Los generadores tío Bueno Pues eso, creo que hay que encender todos los generadores para que... Uy, me cago... Creo que se van a apagar todos y los tendremos que volver a encender. Eterno. Eterno. Y chulo, tío. Lo vas a guardar. Y no los puedo coger por aquí. ¿Qué? El signo de seguridad primera interacción es a través de las puertas de seguridad numeradas a nivel de seguridad. Que jugador ha alcanzado el registro del fuckwatch. No sé, bueno, lo voy a coger a ver. No, no, ¿por qué te harías eso? Lights on! Lights on! Te he warnado, te he warnado! Dios. ¡Eloy! No hay un chico Oh, Dios mío No hay un chico Seguimos con tu habitación Deben ser asumido ¡Ponish, ponis! ¡Ponish, ponis! Dios mío Madre mía, no sé que yo acabo de hacer, pero Acabo de quitar las luces Hola ¿Va por mí? No, vale Ostras, tío A ver, enciende los generadores Madre mía, lo tengo delante No creo Vale, aquí hay uno, vale Vale, cuidado Vale, vale Vale, vale Dios, 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 Dios mío Dios, 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 está ahí Dios mío Dios mío ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, tío! ¡Uff! ¡He conseguido! ¡No me lo creo, tío! ¡Buah! ¡Qué mal le he pasado! ¡Madre mía! ¡Me ha dado miedo, eh! ¡Me ha dado mucho miedo! ¡Me ha dado mucho miedo! ¡Me ha dado mucho miedo de lo que ha pasado! ¡Mucho miedo, tío! ¡Buah! ¡Uff! ¡Increíble! ¡Increíble! Bueno, vamos a explorar más la zona. A ver, ¿está Dick, eh? Dicker Dicker, ¿dónde estás? Dicker, mira. ¡Es un niño malo! ¡Niño malo! ¡Niño malo! ¡Niño malo! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Niño malo! Ahora, ahora que viene Hombre, un regalito Mejora de la batería linterna Olé Ostras, me puedo subir aquí A ver, a ver Me podré subir allá arriba No, joder Ya que me tengo que subir aquí arriba No No sé Eh ¿A dónde tengo que ir ahora? Ah, será ahí Sí, esa será ahí ¿Cómo? ¿Velando dos veces? Me encanta Daker Pues no, ¿qué? ¿Frey, dónde estás? No, Frey Frey, no No Chica Chica ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Qué? ¿Qué pasa, chica? ¿Qué pasa, Monty? ¿Qué pasa, Monty? ¿Cómo? ¿El regalito, eh? ¿El regalito, Monty? Madre mía, el regalito, Monty Qué horror, ¿eh? ¡De siguiente速o! ¡Pu rep cocción! Cuando eso se surge, la luz de 저는 Y cuando eso se hace, la diaria van a dedicar bien Escríbete Nosotros Montgomery No me puedes hacer nada ¿Qué? ¿Cómo? Grrrr Roxyna... ... ... Roxyna. Mmmm.. Besito. Uy, quiero.. no tienes oxidado tienes que hacerte mejor maquillaje tienes oxidado estás oxidado a ver si hay algún preso en por aquí madre mía sigue ahí así que ahí mira está el cartel de ostras es el cartel de este antiguo el cartel de de publicidad de la pizzería de de freddy and friends no la primera pizzería ostras tu la primera pizzería que cambio aquí no hay nada aquí no hay nada vale pues creo que hay que hacerlo de antes hay que irse hacia arriba y ver a ver eso de del de del teiker que le pasa y no sé por qué se ha puesto otra vez de noche pero bueno que le pasa a esta locura tío vale vale pues voy a estar en el recabajable vale vale a ver donde tengo que ir si no me estás siguiendo hace boteletas y todo que dices que haga el ninja o que que monta de transportado monta de transportado que haces como 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 que 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 es esto que es esto corre que bien tío no que montos muertos tío bueno chicos se me ha olvidado grabar así que lo siento pero básicamente hemos ido por un ascensor y nos hemos metido en la puerta de ahí que veis ahí en esa puerta metido y bueno pues nos hemos desplazado hasta aquí hasta el restaurante del chips y hemos escapado de de teiker vale hemos escapado de teiker y ahora vamos a entrar en el chips a ver que bueno esto es impresionante esto es impresionante esto es impresionante esto es impresionante chips ojalá estuvieran el juego eh ojalá estuvieran el juego pero no está ay yo tengo más prensas que es que salga alguna vez más ahora que te puede esconder hasta aquí ay ahí está todo sucio tío madre mía bueno ahí hay más statpots y ya vera eh recarga recarga hombre un regalito fici faz de monte ostras que chulo y sabe para que sirve en serio hasta latas aquí para distraer penro muy sus eso es muy sus eh eso es muy sus hola que las puedo chutar Tus huevos que está aquí Roxy Vale Es un restaurante estilo mexicano-americano Una fusión Dios Dios Esto es enorme Esto es la zona de las Arcade La zona de las Arcade Vale, aquí no hay nada de regalos No, 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 no voy a cagar Pero gracias igualmente Bueno, aquí por si Mira, tus huevos Tus huevos, tus huevos, tus huevos No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo No me lo creo, no me lo creo No me lo creo Me cago en Dios Me está oliendo Dios Qué chulo Yo a Roxy ya, ¿no? ¿O qué? Lo conseguí hasta aquí Vale, voy a salir Hume de mierda Hume de mierda Ahora, ¿puedo recoger algo? Mira que eres tonto Es que eres tonto Bueno, así que sí Yo ya lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Que ya hemos visto bastante Así que nada, chicos Me he trabajado un poquito con lo de Take Pero todo bien Así que nada Ya no tengo nada más que decir Así que yo me despido Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!